Como se ve de fondo hoy en el Salto Encantado, un lugar paradisíaco en Aristóbulo del Valle, disfrutando de este día, una feria que hemos realizado desde el Ministerio de Desarrollo Social para promover y vender, que los aborígenes, los pueblos originarios puedan vender todas sus artesanías y bueno, realmente disfrutando de este día. Son pueblos de aquí, de la zona. Sí, exactamente. Hoy nos toca la zona, ¿no es cierto? Que ya venimos trabajando en diferentes políticas. El año pasado le dimos sumos instrumentos para que puedan enseñar la cultura, enseñar el arte del oficio de la artesanía a los más chicos en la escuela. Entonces no perder esa cultura, ¿no es cierto?, del trabajo. Ha sido una experiencia interesante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, de algún modo la gente de la comunidad es la que se encargó de estar informando al público sobre las características de los objetos que se exponían y a su vez estuvieron vendiendo. Y esto también es muy importante porque la artesanía no solo es una expresión cultural, sino que para ellos también es una fuente de recursos económicos para mejorar la calidad de vida de sus familias. ¿Qué tipo de trabajo se han traído? Eh, varias cosas. Cestería, flecha, de todo, que todo lo que vuelve acá a tener, de variedades de cosas, digamos, para elegir. Los animales también, son preciosos. No, los animales, collares, los crucecitas, todo. Son artes que nos identifican como cultura, ¿no? Entonces creo que los chicos están muy entusiasmados, digamos, de aprender la artesanía. ¡Auye! ¡Gracias!